...pueda el Foviste contribuir con alrededor de entre 7.500 y quizá 8.000 créditos, yo creo que esto puede ser mayor, pero estamos planteándolo como un piso de una visión de planificación responsable que podría significar al menos una inversión de 5.000 millones de pesos solamente del Foviste para la entidad. Entonces, aparte hemos también avanzado en la solución de viejos problemas, digamos, constructivos o de distintos tipos que afectan a familias duranguenses, no solamente aquí en la capital sino también en la zona de la laguna y que tienen que ver, por ejemplo, con alrededor de 4.000 personas, cerca de 4.000 personas que se nos habían quedado, por decirlo así, entrampadas en problemas de saldos que se crecieron y crecieron y crecieron, se hicieron impagables, enormes, en forma tal de que, por ejemplo, después de 20 años alguna familia está pagando un crédito y que ha pagado 200.000 pesos, voy a darlo como ejemplo, es muy probable que a esta fecha todavía tenga un saldo por pagar de 230.000 pesos. Lo que hicimos fue crear un instrumento con la autorización de nuestros órganos de gobierno que se llamó Solución Integral, el programa de Solución Integral, a través del cual hicimos ya la reestructura de alrededor de 2.200 personas aquí en Durango, 2.200 casos de reestructuración de créditos de aquellos viejos créditos cofinanciados de la era del 87 al 97 y que, como dije, se había envuelto una pesadilla para las familias porque simplemente no lo podían pagar.